¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la espalda, tío! Bueno, no está mal. Empezando con una doble baja. Ha matado al otro, ¿no? Confío en mi compi. ¡Hasta la espalda, tío! ¡Hasta la espalda, tío! Buah, chaval. ¡Ha muerto! ¿Cómo coño puedo subir arriba, tío? ¡No! ¡Hasta la espalda, tío! ¡No! ¡No! ¡Hasta la espalda, tío! ¡Hostia, tío! ¡De verdad! ¡Vale, vale! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Hasta la espalda! ¡Hasta la espalda, tío! ¡Hasta la espalda! ¡Hasta la espalda, tío! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! No debería haber hecho eso. Vale, buena. ¡Buah, chaval! ¡Qué buena, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buah, dando espectáculo! Perdemos B Mmm, ese B no... Míralo. He visto el foco de allí, tío. No lo puedo jugar. La verdad es que me siento solo yo, jugando solo. ¿Qué tal, Yuji? ¿Cómo estás? Bienvenido. Lo siento mucho, Yuji. Solamente agrego a gente que es suscriptora del canal, tío. No es por nada. Simplemente es por eso. ¿Te quieres hacer miembro? Suscriptor del canal, perdón. No. Tomamos B. Es que están donde allí, ¿no? Tomamos Bravo. Tienes por ahí en el sniper. ¡Bravo asegurado! ¡Contacto del total a la espera! ¡Joder! ¡Joder, tío! Los notos, tío. No lo veo el sentido, además, porque me acuerdo que en Minecraft 2, ¿te acuerdas del mapa de avión? El mapa del avión... Scrapja. ¿A qué te refieres? Supongo que sí, ¿eh? Te refieras a Scrapja. ¿Has notado? Sí. ¿Esto qué es? Un blindaje. Hostia, tío. ¿En serio? Te pone placa de... Del Modern Warfare. Qué bueno. ¿Lo que hace ese hombre ahí? Va, tranquilo. Tienes a uno por allí, ¿eh? Vale, buena. Ay, ¿cómo va esto? Damn, son. Aprovechad lo que podáis de esta ronda y ganad la siguiente. Hostia, que he fallado, tío. Es muy verdad. He fallado. ¿He fallado ese tiro de antes? No, no me lo creo. Ese no. Tienen que aparecerme por aquí. Sí. Damn. Damn, son. Vale. Lo estamos hoy enganchando muy bien. Eso me gusta. Vale, primera ronda. Sí, señor. Así que puede ser. No me acuerdo del nombre. Vaya fracaso que se dio en nota. Sí, la verdad que sí. No está mal. Oye, todo el mundo... Mucha gente juega con la M16, ¿eh? Uf, pega demasiadas ráfagas, ¿no? Bueno, ese no. Ese la ha destrozado. Vamos. Muy bien. Bueno, tu Gamer Pro se ha sacado toda la porra, básicamente. Gamer Pro se ha sacado toda la porra. Bueno, tengo el helicóptero, por cierto. GG. Ahí. Vale, tiramos UAV. No puedo tirarlo. Dos segundos. Vale. No he muerto, de verdad. ¿Dónde está el Zenutro de aquí? Otro más. Vale. Uf, chaval. Me ha dejado muy tocado de vida. Vale. Avión espía enemigo en camino. Avión espía no me gusta. Avión espía no me gusta. Ha destruido tu mina de proximidad. Aseguramos bravo. Fin de misión de helicóptero de ataque. Gracias por todo. Atención arriba. Ascendida al tibudo. Ven arriba, tío. Múltiples contactos con las tres espía enemigos. Vale. ¡No! ¡Hostia, chaval! Al racha de 15. Me cago en la puta. Va, va, va. Lo estamos haciendo muy bien, eh. Lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Vamos, vamos. Un RGXD, tío. Me vas a dar un RGXD. Un RGXD, tío. Múltiples contactos con aviones espía enemigos. Un RGXD para tu prima, no. Un RGXD para tu prima, no. Bah. Pesado de racha que te estaba sacando. Sí, tío. Racha de 15. No está mal. No está nada mal. Ve, tira esta. Ve cómo va esto. Un RGXD desplegado. No veo a nadie, tío. No veo a nadie, tío. Debería haber muerto ese tío, eh. Lo sepáis. Que sepáis que ese hombre debería haber muerto. Pero no ha muerto. Porque Dios no ha querido. Ajá, y pensaba que no me verían. Digo, a lo mejor no me ven, ¿sabes? Pero sí me ven. Bueno, cómo no se ha muerto ese hombre. Le ha gastado muchas balas, eh. Ah, qué cabrón. Me ha saltado. Ah, qué cabrón. Me ha saltado. Ah, qué cabrón. Uf, tarda muchísimo en meterse la jeringa, eh. Aseguramos alfa. Amenaza de operadora eliminada. Vale. Me ha matado. Me cargo a ese. Estamos cogiendo el respawn, que flipas, macho. Pero que flipas, eh. Pero que flipas, eh. Avión espía a la espera. Casi lo hemos conseguido. Seguida así y no perdáis un control. Uh, lleva hacker. Perdemos Charlie. Ay. Coño, ya. Vale, no me ha llegado piña aquí. Pues nada. Eh. A ver. ¿Te está gustando más que la beta? ¿Lo ves igual? Wow. Que va, tío. Que va, que va, que va. Lo veo muchísimo mejor, eh. Ahora que la beta, tío. Pero, wow. Muchísimo. No hay... No hay ni punto en comparación, ¿sabes? La beta... En la beta estaban los respawns rotos. Y había un montonazo de fallos, ¿sabes? Pero muchísimos fallos que ni te podías imaginar. Y le eché muchísimas horas, eh. Llegué a nivel máximo jugando a la beta. Y... Buah, tío. De verdad. Era una locura, la verdad. Yo sí. Lo veo un poco mejor, la verdad. El tema de los hitmark es mucho mejor. Y, bueno. Yo creo que te tienes que hacer también al juego. Te tienes que... ¿Sabes? Te tienes que hacer tú mismo al juego. Para... Bueno. Para saber cómo va. ¿Sabes? Cómo son... Cómo es moverte. Cómo es... Las armas y tal. Está chulo. Me está gustando el juego, la verdad. No me estoy encontrando cosas raras ni mierdas. Al principio sí. Al principio lo he pasado un poco mal. Por el tema este de... Eh...